Los cinco magos del planeta neta, ellos son coquetos, atrevidos, mágicos. Queda con ustedes, los cinco magníficos de la batalla de magia. Mr. Magic, Mago Lee, Mago Palomas y el Mago Arroyo de la batalla de magia, magia, magia. ¿Por qué se hacen, si rompen ellos y hacen su magia, para qué corren con miedo? Pues, pensaron que iba a evitar. Porque salió de control su magia, se salió de control su propia magia. La fuerza de todos, que salió de control la fuerza de todos. Se le va un ojo al palomar. Se tenían que desaparecer. El palomar tiene un ojo que está súper desobediente. O sea, volteas palomas y traes un ojo acá y otro acá. O sea, así cuenta que, no sé, lo quieren ver. No está educado su ojo, todavía no está educado.